Space Jam 2, la continuación de Space Jam 1, que salió, ¿en qué año salió Space Jam 1? Space Jam 1 salió en 1998, si no me recuerdo, déjame ver. Creo que sí, buena película que estaba protagonizada por Michael Jordan, que era probablemente el jugador y el atleta más famoso de todo el mundo en ese momento, cosa que funcionó yo creo bastante bien en Space Jam, porque pues ahorita LeBron, bueno, es una moto. No, este, 1996, te interrumpo, perdón. 1996, bueno, cosa que yo creo que funcionó muy bien porque Michael Jordan era el número uno a nivel mundial, pero pues en 2021 algo curioso que pasó con la película es que la excusa que tienen el villano, que es, bueno, Warner 3000, que se supone que desarrollaron un sistema para que, no dicen para qué lo desarrollaron. Para crear películas sin la necesidad de tener al actor. Escaneaban al actor y con eso podían usar la escaneación para introducirlo en las películas. ¿No lo querían para darle publicidad? Sí, pero básicamente para darle publicidad a las películas. Eso es una, eso es algo que me, que no entiendo la verdad. Es ridículo que usaran esa excusa para, para traer a LeBron James, porque si LeBron James no quiere, te sacas a otro vato que tiene unos 25 millones de seguidores en Instagram para hacerle publicidad a tu, a tu porquería. O sea, te sacas a Lionel Messi, que a lo mejor si quiere, que, que, que saque, que, que saque publicidad de tu porquería. Te saques a un youtuber que tiene tantos millones para que quiera hacer publicidad de tu porquería. Esa es una excusa muy, muy tonta. Pero bueno, hasta ahí ya está. No sé que tú qué piensas de eso. Sí, a mí no me gustó para nada el villano. No, o sea, me gustó la relación, bueno, el tema principal de la película, que es básicamente aceptar lo que uno quiere ser, se podría decir. No me gustó el villano. El villano es un algoritmo que es interpretado por War Machine, que no me acuerdo con el actor, ahorita te digo cosas. ¿Cuál es el amigo de Iron Man? Por Michael B. Jordan. ¿Cómo se me puede olvidar? Este, no es, no me gustó para nada. La, no sé, ¿sabes qué siento que es la peli? Una excusa de dar publicidad a HBO. Ah, sí, es descaradísima la publicidad que hacen a Nike y a HBO. Es descarado. ¿Cómo quieren hacer? Hay películas que tú dices que nada más es una escena. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Forrest Gump, justamente. En Forrest Gump. No, el de los zombies. ¿Cuál de los zombies? Guerra Mundial Z. Hay una escena donde sacan una máquina de refrescos y nada más meten esa escena para hacer publicidad de la bebida. Pero aquí sí se pasaron de lanza. Toda la película es pura publicidad al contenido de Warner y HBO. Ajá. Bueno. Sí, sí, por completo. Es, es completamente eso. Es como Ready Player One, pero, pero de Warner y HBO en lugar de la cultura pop en general. Pues, algunas cosas sí. O sea, a mí me gustó mucho. Bueno, ahorita hablamos. Es que no quiero dar spoilers tampoco. En general, la película está entretenida. No, no, vamos a decir que es la mejor película. Tampoco es la peor. Hay muchos peores. Está entretenida. Me, me gustó mucho el uso de los videojuegos. ¿Cómo, cómo? Sí, el, el uso de, de cómo el niño quería ir a un campamento de E3, que E3 es una conferencia de videojuegos grandísima y de creadores. Este, él quería ser un, pues justamente un, este, programador de videojuegos y su papá quería que fuera basquetbolista. O sea, eh, me gustó mucho el uso de cómo LeBron James de niño igual lo obligaron, se podría decir, a ser basquetbolista para cuidar de su propia familia. Este, y, y pues en general, porque pues creo que de ahí fuera la actuación de LeBron James. Pues no. Yo creo, yo tengo la teoría de que la actuación de LeBron James fue tan mala que los creativos y los productores decidieron que era mejor hacerlo en animación. Porque el vato tiene la misma cara, toda la película siempre está como confundido de que hago aquí, que hago aquí. ¿Cómo, cómo así? Ajá, sí, como. ¿Ve a su hijo? Lo voy a hacer. Vea, o Pony. Sí, 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 yo también quiero lo mismo porque, bueno, hablando de la animación, ya vieron el tráiler, esto no es un spoiler. Hay animación 2D y 3D. Eh, las dos animaciones están perfectas, están hermosas las dos animaciones, en específico la 2D. La 2D está puta hermosísima, toda la escena de los Duny Toons en 2D es genial. Y la de 3D, pues es una forma de refrescar un poco a los Duny Toons, que yo creo que tal vez si esto va a ser, si funciona la película, este va a ser el punto para que llegan los Duny Toons en 3D. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si funcione? Por lo mismo que estamos mencionando. Este, LeBron James ha estado malísimo. A mí no me gustó lo del 3D. Es que lo que a mí me gustaba mucho de Space Jam 1 es la interacción que tiene un humano real con una caricatura. Y en esta película, pues, hicieron todo animado. Entiendo la parte de que LeBron James no sabe actuar, pero tampoco Michael Jordan. Y al final funcionó de cierta manera. Lo que a mí me gustaba ver es la interacción de un humano real en un ambiente de los Duny Toons. Y aquí no es así. Aquí es una caricatura actuando en otra caricatura. Sí, hay bien poquitas escenas como las que tú dices. A mí también me encanta eso. Yo por eso tenía muchas ganas de ver Tommy Jerry, la nueva película con Claude Moritz. Desgraciadamente me decepcionó Tommy Jerry. Pero esta peli, hay muy pocas escenas. Sin decir spoilers, la escena donde juntan a todos los Duny Toons. Esas escenas me encantan. Creo que fueron mis escenas favoritas de toda la película. Porque se juntan las películas clásicas que tiene HBO y Warner para poder hacer este tipo de interacciones. Ah, me encanta. O sea, en general. ¿Con la parte del partido? No, 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 no. Mucho antes del partido. Cuando van en la nave y ves que... Bueno, ahora sí, sin decir... Te voy a repetir mucho sin decir spoilers, pero... Cuando van en la nave y van por los mundos, ahí, desde que están en la nave y pasan por el mundo de Harry Potter, por ejemplo, y después al de Superman o bueno, DC. Todo eso me encanta. Hasta donde ya están todo el equipo. Y ya empieza el partido. Ay, ya te entendí. Está muy chido eso, eh. Está muy bonita. La animación está muy bonita. Como también en Scooby y como Tommy Jerry también. Pues está muy cuidada. Pero pues al final la historia y como pasan las últimas películas de Warner, pues no cuaja. No llega a conectar con nadie y no te provoca nada. No, 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 para nada. No, te provoca risas. Es una peli que te provoca risas poquitas. O sea, en realidad ni siquiera... Ni siquiera muchas. Yo creo que es una película palomera mala. Sí, sí, probablemente sí. Sí, a mí... ¿Sabes cuál fue el único momento en el que me emocioné? Bueno, ahí sí lo tengo que decir porque la neta no hay forma de que te diga cuándo fue, cuándo fue, cuándo soné sin que diga un spoiler. Entonces, si no lo han visto, pasen. Si no les importa, escuchenlo. Súper rápido, cinco segundos. Cuando dicen que va a salir Michael Jordan. Ahí dije, no mames, ¿a poco lo consiguieron otra vez? Y madres, o sea, sale Michael D. Jordan y esconden. Qué pedo, hijos de su pichona. Ahí fue el único momento en que dije, no mames, o sea, qué chido. O cuando es... ¿Pero te emocionaste porque iba a salir o te emocionaste porque te hicieron la broma? Por las dos. Cuando iba a salir yo me emocioné mucho. Dije, no, qué padre. O sea, cuánto le tuvieron que haber pagado para que saliera. Y cuando no salió dije, ah, qué cabrón. Esto es tipo Lonitons. O sea, eso me gustó mucho. Muchísimo. Y ya, ya terminó el spoiler. Pero, pues, en general, pues, está bien. Es para pasar. Es que una película palomera, pues, es una película que vas a ver y que te va a hacer pasar un buen rato. Al final no vas a conseguir nada. Ni te vas a llevar una historia tan buena ni tan trascendente. Pero, pues, esta yo creo que es una mala película. La que espero que ya haya llegado a... Ya no hagan un Space Jam 3. Ojalá y no, la verdad. Ojalá y no. Este... No, no, no. Ojalá y no. La peli es buena. O sea, si te gustan los Lonitons en general y el mundo geek de HBO y Warner Bros. Pues te va a gustar un poco la peli. Te va a sacar bonitos recuerdos y experiencias, ¿no? Es mala la historia. Muy mala. Y bueno, si hasta cierto punto eres fan de todo el contenido que hay de Warner, pues, tal vez, aunque sea de emociones, de que están ahí en el partido. Porque nada más salen unos segundos y ya. Pero ni siquiera son muchos. No sé si te diste cuenta. Repitieron mucho. Repitieron mucho a eso. Repitieron mucho a King Kong. O sea, como que a los de Game of Thrones. Ay, sí. Eso parece que disfrazaron a una mujer de eso. Que no tiene nada de malo, pero pues eso es un payaso hombre. Y ahí no cuaje nada. No cuaje nada. Y los de Game of Thrones, los congelados, también se ven bien feos. Como que el maquillaje estaba bien culero. No sé. Como que no le metieron presupuesto a los personajes de fondo. Y no, no se ven chidos. Eso es lo que tiene muy bueno Ready Player One. Que los personajes de fondo tienen un detalle bien cabrón. O sea. Y esto, esto no. No. No, pero pues esperemos que no. Bueno, mira. Recaudó 55 millones de dólares en su primer fin de semana. No sé cuánto les haya costado. ¿Cuánto costó? A ti te digo cuánto costó. Presupuesto. Presupuesto. Uy, 150 millones. Uy, no. Van a salir muy mal. Pero tenían que sacar mínimo 100. En el primero. En el primer fin de semana. Para ir recuperando. Y hasta eso iban a salir tablas. Lo más seguro es que les va a llamar. Bueno, es que también todavía el COVID todavía está. Sí. Aquí en México todavía está feo. Eso sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo le vaya en HBO Max? Pues sí. ¿Quién sabe? Va a salir pronto en HBO Max. En general. Yo iba a escribir una crítica o algo así. Para empezarlo a subir a la página. Pero la neta la dejé de escribir cuando iba a la mitad. Porque dije, no, qué hueva de película. Pero en general creo que si te gustan los Duny Toons de 1930. Te va a gustar un poco porque salen escenarios. Y referencias a estos capítulos. O sea, en referencia de temporada de patos. O de cuando están en el bar con zambigotes. O escenografías. Con solo de fondo van a salir. Y eso está bastante padre. Los derechos de las franquicias populares que tiene Warner Robs. También es un plus. Todo lo que sale de Harry Potter. De Game of Thrones. De este... ¿Qué más sale? Bueno, ya mencionamos eso. Ya mencionamos King Conker. Por cierto, King Conker es un derecho popular. Pardon. Rick y Morty. Sí, este... En realidad están bastante bien. Pues sí. Sí, quieren pasar un rato. Entonces, perdón. Si no tienen nada que hacer, pues chequenla. Tienen otra cosa que ver, pues vean otra cosa. Exactamente. Sí, justamente eso iba a decir. Si no tienen nada que hacer, chequenla. Y si quieren, o sea, recordar un poquito a los Duny Toons y si les gusta Space Jam 1 y cosas así, chequenla. Si no, 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 no. O mejor vean Space Jam 1. Ah, sí. Space Jam 1 es mucho más divertida que esta. Aparte, Lebron James me cagó toda la película. Ese es el objetivo, creo. O sea, del guión ese es el objetivo. Pero me cagó la madre. O sea, no lo sacas de su pinche de no tienes que ser basquetbolista. Y es como de, güey, a ti te hicieron lo mismo. ¿Por qué chingados tú estás haciendo lo mismo a tu hijo? Es que yo creo que el vato sintió que, bueno, es la primera escena que es el vato con su entrenador. Es que le dice que no puede jugar porque se tiene que concentrar. Y le da como un momento de inspiración al final del partido. Yo creo que el vato quería decir lo mismo con su hijo. Pero pues el vato no sabe actuar y no nos cayó viendo a nadie. Y nada más fue como de, cállate ya. Exactamente. No, 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 cae bien. Ni al final cae bien, ¿eh? No, para nada. Pero pues... Si quieren verla. Si no, ya les avisamos. Van. Como diría mi mamá. Sobra aviso. No hay engaño. No hay engaño. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, no, no, no. ¡Véanla! Si quieren vayan a ver a cines o espérense que salga en HBO, pero...